¡Bienvenidos a una nueva espigarientura! Ahora nos encontramos en la playa de Casitas, aquí en Costa Esmeralda, podemos ver atrás cómo se están divirtiendo la gente, cómo están pasando todo padre, en este video vamos a divertirnos, vamos a dominar a lo que es la ballena, aquí lo que es la banada que va a ir recorriendo la parte de acá atrás, la parte del mar, todo eso lo que se ve, esto es la gente que ha venido, que está tomándose un tiempo para venir a bañarse en la playa, y disfrutar en este video, así que vamos a comenzar y proseguimos. Costa Esmeralda es uno de los lugares más prodigiosos de aquí, del estado de Veracruz, en el cual podemos ver que el color de la playa, el color del mar es de color esmeralda, aquí muchos vienen a estos lugares por la siguiente manera, ya que en estas playas muy limpias son playas donde el mar da un color más o menos azulito, azulito esmeralda, eso es lo que los turistas provocan para que nos vengan a acompañar aquí, lo que es la playa de Costa Esmeralda, nosotros vamos a proseguir este video, vamos a dominar a la fiera, a la banada que vamos a ir a lo que es la ballena, y las vamos a dominar en este momento. Estas banderas que se ven aquí, en esta parte, esas banderas lo que hacen es que aquí lo que son salvavidas ponen, aquí por ejemplo, ahí hay otra bandera, más para ahí hay otra bandera, ahí hay otra bandera, aquí todo esto lo que ponen, los guardavidas o salvavidas lo que hacen es poner el límite de seguridad para todos los turistas que ven en estos lugares y no se puedan pasar del límite deseado y establecido por protección civil, porque si pasan ese límite lo que va a pasar es que en una corriente de agua se los pueda llevar un pozo o un hoyo, se los pueda llevar al fondo del mar, pero miren como hermoso se ve, todo este lugar es paradisiaco, digno de admirar. No nos podíamos pasar la oportunidad de probar un rico coco aquí en las playas antes de subirnos al paseo en Lancha y antes de subirnos al paseo extremo de la banada que está a un lado, está a un costado, pero aquí está un coco antes de continuar. Bueno amigos, ahora nos encontramos con nuestro amigo Enrique aquí en la playa de Cozumeralda, solamente he venido porque me ha dado curiosidad lo que es la piña loca, sandía, se prepara lo que son mangos y cocos y aquí vamos a entrevistar tantito a nuestro amigo Enrique que nos diga que procedimiento tienen las piñas locas para su preparado. Es la piña, el jugo, jícama, pepino, melón, se le pone un mango, se le echa limoncito, sal, chilito del que no pica y salsa chamoy, ya opcionalmente con licor, ya sería oso negro vodka, hay ginebra, hay cequila, hay whisky, o sea, ya depende como lo quiere el cliente, ¿no? Miren como ha quedado la piña loca que nuestro amigo Enrique ha preparado, dirá de esta manera, que deliciosa, que hermosa está esta piña, como para chuparse los dedos, pero seguimos continuando con este video. Aquí en las lanchas del conejo, aquí estamos con nuestro amigo Lalo, aquí en el cual nos está llevando de recorrido, en el paseo en el ancha, yo no sé si se escucha por la carcasa, pero si se llega a escuchar, aquí estamos viviendo la aventura a los extremos, así que seguimos continuando. El paseo en banana, estamos con Lalo, es el chofer de la banana aquí de Coneco. Aquí estamos ahora con nuestros amigos de Arriba México. Así se divierten los amigos chilangos, aquí en Calcitas, en la calle de Costa Esmeralda, así que manden un saludo a su abuela, a su mamá, que es la última vez que la van a ver, así que saluden. ¿Algun testamento que quieran dejar a su familia cuando vean el video? ¡Que los amo! ¡Como! ¡Que los amo! ¡Como! ¡Que los amo! Bueno, ahora nos contenedimos con nuestra amiga Liced, aquí en Costa Esmeralda, en Casitas, en la cual nos va a dar unos prevenimientos de atención aquí a los turistas, y el cual nos va a estar diciendo la prevención aquí en la banana. Ok, en dado caso de que se lleguen a caer, únicamente suéltense, su chaleco los mantiene a flote. No les pasa absolutamente nada, vamos nosotros, yo, en este caso, que soy la que los auxilia en estos casos. Ok, únicamente se agarran de esta parte de su chaleco, de la parte de aquí, háganlo todos, aquí, y van a mirar hacia arriba, aguantando la respiración por una pasta por encima de ustedes. Mientras no sea así, ustedes pueden nadar, no les pasa nada, el chaleco los mantiene a flote. Ah, bueno. ¡Tres saludos desde Casitas para la Ciudad de México! ¡Woooh! Saludos desde Casitas para Puebla, para el Distrito Federal. Ahí está con nuestro amigo Roberto, Roberto. Roberto Alexis de Caimil en Facebook, chavos. Visiten Casitas, Costa Almeralda, Veracruz. Somos su mejor opción, Bananas Conejo, amigos. Hola Anthony, ¿cómo estás? ¿Qué tal sentiste la banana aquí en Costa Almeralda? A ver, que nos digas tu testimonio, a ver, para aquellas personas que te ven. No, pues me la pasé muy bien, muy divertido, pero me dio mucho miedo. Es un tema. Pero te la pasaste chido, chévere, ¿va? Pero me lo es chido. No, pues está bien. Aquellas personas que le quieres saber una invitación. Sí, es que mi familia se me sacó, pero no se quiso subir a mi familia. No, no se quiso subir a mi familia, pero se divirtió, se divirtió bastante. Más que vio miedo por las remolinas y las marejadas que hay aquí en la playa. Hay que aprovechar el mar que se ve aquí, el mar, este color esmeralda solamente porque se ve agitado aquí estas partes, estas partes que se ven agitadas por lo mismo. No, haz de cuenta que yo camino y camino estoy tocando tierra. Cuando yo toco tierra y esta tierra se junta con el agua, provoca que se vea de este color, pero en realidad no es su color. El mar aquí se ve el color esmeralda, por eso es que se ve este color. Y además como hay un poco viento del sur, hay viento y eso hace que el viento descomponga un poco lo que es el mar. Y al descomponer el mar se ve de esta manera, pero si damos un paneo, ¿cómo se ve de esta manera? Diferente, todo esto se ve diferente. Ahorita el sol es tapado por las nubes y por eso que se ve medio de tardecilla, pero son como alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde, simplemente porque se ve el sol. Acá se ve la banana donde nos subimos ese rato, esta es otra, acá hay otra y allá se pueden ver las demás, por ejemplo, allá hay otra. No podemos dejar de aprovechar este lugar y vamos a meternos un rato para nadar un rato y poder disfrutar de esta fauna. Podemos seguir viendo cómo se ve. Espero me escuchen aquí donde estoy pasando. Somos dueños del mar, somos dueños de la ballena y así con esto concluimos este video en esta tarde. Así que los dejo con esta padronámica que se ve atrás. Espero me escuchen y gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en el próximo video con la siguiente aventura y gracias por acompañarnos, así que nos vamos, adiós, bye. Chau.